Estoy con el doctor Robert Kuntika, el mejor reumatólogo que he conocido. Rubén, ¿dolores de crecimiento existen? Bien, los dolores de crecimiento son muy discutidos. La característica descrita es de niños que en la noche se despiertan por dolor muy intenso, lloran por dolor y los padres se acercan a la cama del paciente, les hacen algunas fricciones, algunas caricias y el cuadro cede, el niño sigue durmiendo y al día siguiente juega normalmente, corre, juega al fútbol, hace lo que quiere. No tiene fiebre ni ninguna otra sintomatología y eso es lo que está denominado como dolores de crecimiento. Esto es discutible y cuando uno interroga o conversa con los padres, siempre hay cosas de la vida cotidiana del paciente que pueden impactarlo emocionalmente. Estos dolores yo los vinculo altamente a cuadros emocionales que deben ser controlados y deben ser evaluados. Gracias por ver el video.